Qué rico, sabroso, dambú, dulce, qué rico, 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 sabroso, dambú, dulce, qué rico, 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 rico Bienvenidos queridos amigos a su espacio de reflexión y análisis, Qué Rico Chó Recuerden que todos los sábados a las 8 de la mañana los amigos de la radio comunitaria Compenden estos programas y se los reproducen con una canción de bichero Bueno, la cosa también es real, nadie entiende nada, en el fin de semana hubo tres reuniones y uno le daba miedo a los sábados Porque se ha probado una cosa y ya en el ascensor había otra Entonces yo me traje a un mundo que tengo aquí atrás Y es un mago para que me explique qué es lo que está pasando Yo invité a Francisco Bautista para que utilizando su prosapia y conocimiento de creador político No explique qué es este enredo, bienvenido Pico Vamos a explicar lo siguiente, fíjate Hay una duda que tarcome el análisis La política de no ir a elecciones si no cambian las condiciones, quién la inventó Vamos a comenzar por ahí Pero quién convocó ese poco de países para que dijeran que si no cambian las condiciones no lo reconoce La MUC La MUC, ahí abre corchera Y si fuera otra gente Y si la MUC estuviera recibiendo llamadas como dice Nicolás Sí, y si fuera que el plan es el de la geopolítica Y entonces la MUC se le pegó a la geopolítica ¿Qué dirías tú? Fíjate, me empecé a que tú eres el entrevistado y no me estoy preguntando Bueno, pero es para la dulcora de la análisis O sea, para meterle el show Esto no es que es rico el show Bueno, la geopolítica cruza de manera definitiva la vía venezolana con la charca de petróleo Eso no se puede sacar a nadie Pero nunca había tenido una presencia tan evidente Eso no quiere decir que hubiera una conciencia de defensa de la patria criminal Sino que es que hay una tradición de decisión autónoma en Venezuela Muy profunda y muy vieja Hasta el mismo partido comunista venezolano en los años 50 Era lejano Sí, se negó a recibir instrucciones de la internacional socialista Que en esa época se llamaban a los soviéticos Así es, así es Y también desde Venezuela, desde los partidos nacionales No es que no haya habido consulta, intercambio Pero esta sensación tan desagradable Que dejó un taco que sacó el nacional ayer Diciendo que los Estados Unidos avalan la política de la... Avalan y reconocen la política de la mutua en la elección Me dejó muy preocupado Porque es que entonces no estamos discutiendo entre nosotros Pero vamos a observar, fíjate Lo que pasa es que en Venezuela La política la estamos haciendo desde la emocionalidad Y luego la estamos haciendo a través de lo que dicen las redes Y las redes están impactadas por la clase media venezolana Que el país se les volvió anicos Tiene una enorme frustración, un pesar muy fuerte Se quiere ir del país Y entonces, desde esa posición Calamba Las jugadas son complejas Porque para alguien clase media Que si quiere ir del país Y tú le dices Que Donald Trump va al país Y sí, que venga ya mañana Porque él no está aquí Como habló Bailey Ah, sí Eso es normal O porque le gusta o porque no Pero para la gran mayoría De esos 20 millones de electores Que dice el... CNN que hoy están Decirle que venga Trump Puede que no guste Vamos a comenzar con... Fíjate El vicepresidente de los Estados Unidos Y el señor El último que había... ¿Cómo se llama? Tillerson Tillerson Ambos arrancaron su gira Diciendo Que estaban estudiando una invasión Y se fueron para Colombia Y entonces para decirnos Mira, lo que tú quieras Pero invasión no Nosotros no estamos de acuerdo Con ninguna invasión Aquí no se mete más nadie Tú le dices Argelia Río Sí Bueno, Argelia Río Una cosa que a mí me gustó mucho Cuando en agosto Trump dijo Aquí la solución en militar Y la resuelvo yo Decretó que la oposición venezolana No es capaz de enfrentar a Maduro Así es Pero... Pero que le dijeron Los presidentes de Latinoamérica A nuestros dos personajes Miren, no Vamos a hacer lo que usted quiera Vamos a darle un piñata con él Vamos a ir a Maduro No le hablo más Pero no se meta para acá Porque la era de las invasiones Que nos está unió No, porque no invadieron Aquí se metieron en Panamá En Chile En Costa En Granada En Granada En la República Dominicana En Granada Digámonos Es que no se metían Se metían Pero ya eso pasó Pero además El gobierno de Donald Trump Tiene una profunda crisis Tiene una enorme debilidad Porque el señor Donald Trump Habla muchas pendejas Pero no ha hecho nada En la sociedad americana No ha hecho nada Además Es una sociedad que está paralizada La economía Todo Porque el gobierno de Donald Trump Habla mucho y no hace nada Y luego la están acusando De que los rusos Los lloran a las elecciones Pero los rusos Son aliados de Maduro Pero de Trump también Ah De Trump también Está bien complicado Entonces ¿Cómo es que el señor Trump Se va a meter para Venezuela? Con un cuadro de vida interno Con una alianza con los rusos Y con unos presidentes latinoamericanos Que le dicen que no se meta Y además con un componente Que en la entrevista Que tú le hiciste Asante Y yo Que me gustó Esa entrevista bastante Entra en el debate De manera crucial La parte internacional Tiene un correlato nacional Que no corresponde Con la invasión Y es que más del 75% De los venezolanos Creen que la solución Es electoral Y quieren volver Y ahí vamos Vamos a Ok Si la intervención norteamericana Directa Es muy difícil Para los cuadros Que estamos analizando Lo que le queda Son las sanciones Ah La sanción más fuerte Es la sanción petrolera Uy Pero esa No se lo fregamos No fregan a todos nosotros Eso sí es horrible Porque no, imagínate La economía cuando se irá Ah, pero vamos a ver Otra cosa Cuando los partidos de oposición Comienzan Los grandes Hacen política Para ese sector Que quiere la invasión Que quiere que los Atraforzan más ¿Cuánto dice Grandes Te refieres ¿A cuál tamaño? Al Los grandes Los grandes Al que el cuate Al G4 Son cuatro enanos Pero son más grandes Que los otros Cuando el G4 Dice Bueno No vamos a votar Porque las redes La gente no hablaba Y nadie quería votar ¿A qué público está viendo? Al público Que se está yendo al país Y claro Que además Al irse ya no vota ¿Cómo no? Los venenoos Donde quiera que se metan En el problema del país Y creo que Miami Es un factor político Aquí también Pero Los que se quedan Son más Entonces Que hoy a los mando A los menos Pero luego ¿Por qué la gente se queda? Hay varias Hay que analizar Porque la gente se queda Yo me quedo Porque yo quiero pelear Por mi país A mí me tienen que matar Pero yo voy a pelear Por mi país A mí no me vengan a matar Yo me sigo bravo Bueno Mata el primero rico Y después me maten Yo sigo bravo Pero no me vengan a matar Pero en todo caso Yo me quedo Porque yo quiero pelear Por mi país Y es posible Que la mayoría Se quiere quedar Porque quiere su país Pues está su familia Sus hijos Quieren estar por su país Hay una pinta En Chacao A la hora de la presenta Mira que dice No corras Pelea por tu país Eso significa Porque las personas Que se va Se va porque No hay futuro en Venezuela Esto está destruido Aquí el México no tiene No hay seguridad No hay nada Pero desde el punto Esa posición Desde el punto de vista político Es de derrota Es una derrota Pero es de esa Esa es de San Aguardo Eso es complejo Porque en la batalla Cuando Atilla atacaba La gente corría Porque el tipo mataba Hasta que lo pudieron matar Y empezaron a matar Sí, pero hay alguien Que se paró Y dice Matisco No corras Vamos Que no se golpe Pero ¿Ves la película La película de Churchill Porque la gente La aborda individualmente Pero fíjate La película de Churchill Está muy de moda Aquí todos los cines Están cerrando Pero la película La Zora ¿Cómo se llama? La más oscura Más oscura Está full Y todo el mundo compara Lo que ocurre con Churchill Con lo que estaba pasando En Venezuela Cuando el diablo Que fue cuando recó La película Entonces no así es No hay que dialogar Con los malos No se negocia Y todo el mundo Churchill es una maravilla Lo primero Bueno, estamos hablando De Alemania De una guerra mundial De un factor Extranjero Que iba a agarrar Y se iba a meter Contra los mil Y el chuchis Tenía el ejército Ajá Y luego Estamos hablando De una guerra Contra un factor Extranjero Pero además Malos Perverso Dictador Racista Fascista Pero en el caso De Alemania Estamos hablando De una guerra civil En todo caso De factores civiles No hay ningún Hasta ahora Ningún factor de afuera Aunque lo están convocando Y le están vendiendo velas Yo pude hacer una película Con Mandela En medio del diálogo Mandela como dialogó Y la gente dirá Pero el chuchis Mandela que escojo No es que cada realidad Tiene una complejidad Bueno, fíjate Como esperes Yo te voy a dar Una chance Que el minuto Que te queda Para que Ya nos va agotando Es que tú te vas a hablar De todos los temas En el planeta Ah, que no, si no No ha tocado A los chinos En cada día No, pero vamos a Vamos con los chinos Vamos a revisar Entonces, ve Aquí hay un factor Dirigente Ajá En el grado Aluc Caprile Leopoldo Saben Que la abstención Tiene unos problemas Que la abstención Ok, yo no voy a agotar Entonces, ¿qué hago? Que tiene unos problemas La abstención Desmoviliza Pero Tienen un auditorio Que está bravo Entonces No quieren que el auditorio Les pegue Les grite Los mansille Sobre todo Que el auditorio La ha agarrado Con la MUC Es más fácil Decir Que la MUC Es responsable Que la derrota Que decir Que Maduro No ganó Entonces Claro La MUC Es culpable Entonces La MUC Andamos Esquivando No lo vuelve Porque no quiere Que la mansille Más Digamos Pobre De ser El Poder Nacional En la Asamblea Pasó a ser Un PNL Y al más bajito En la encuesta Le han dado por todos lados Porque hay unos Todos los que se le montan Pero en todos casos Fíjate Ese liderazgo Sabe que la extensión Es un lido Que hay uno Hoy lo dice Luis Brito García Por cierto Que chavita Ayer Izquierdoso Revolucionario Él dice La oposición Que está votando La enorme oportunidad De ganar Porque en este país Nadie quiere a Maduro Entonces Henry Falcón Hace a lo correcto Participar No Al decir Yo no voy Hasta que no me garanticen Esto que estoy pidiendo Que es lo de la ONU Que hablamos Porque Ah que se pasaron las fechas Pero es que la institucionalidad Es una no sirve Es una institucional Que el gobierno usa Para lo que le dé la gana Yo no tengo que respetarla Si yo me sigo ahí Arreglame Cómo es que yo voy ahí Y abro un hueco ahí Y ven juramente Así no Vas solo Andate solo Pues vamos a ver Que es mejor que te Por supuesto que le voy a abrir un hueco Ahora El liderazgo sabe Que no ir a la elección Es un problema El liderazgo Es el ramos El otro Ellos saben que es un problema Y por eso es que ahora Se andan reuniendo El fin de semana Se reunieron Se reunieron Para verlo El cambio de la fecha Es mal Una de las personas De Guanipa Que el Guanipa dice Si hay cambio en la fecha Nosotros vamos Y entonces apareció Que el gobierno Cedió mayo Digo Ok Vamos para mayo Oye Nos dieron alguito Pero aparecieron Que los que fueron los adecuados No mayo no Junio vale Ahí dijo Junio Que no fue Que la abstención Ganó Porque el aplauso Esa es la política Como cree la gente No Hay muchos venezolanos Saben que votar Es fundamental Que tú no puedes dejar Un derecho Un arma Como el voto Así por así Porque el gobierno No quiere que voten Porque el que no quiere Que voten es el gobierno Y eso lo saben Ese es el punto La abstención Es la manifiesta Propuesta política De Maduro ¿Por qué la acepta? Porque aquí hay unos sectores Clarísimos además Aquí hay unos sectores Muy emocionales Porque usted le acabó De hacer una entrevista Al Edema En el Fierro ¿Por qué fue? Donde llamaban Una intervención Un acuerdo De todos los países Para invalidar Eso lo hizo acá Entonces aquí hay unos factores Que desde hace rato Tienen 18 años Diciendo que no hay salida electoral No creen en el voto No creen Como no lo creen Pues no entran En el poder del río Pero entonces Veo así Hay una posición clara De participar Una posición clara De no participar Así es Y dos proposiciones Zigzagueantes Fíjate que hoy ¿Para dónde va este barco? BP dice hoy Así nos den las condiciones Yo no voy Pero si Este ni nada más Que hay tres dirigentes El resto de los dirigentes Están presos huyendo Bueno Pero en todo caso Quiere decir una cosa Que la oposición Tiene dos personalidades Una radical Y una moderada La radical Que ha dirigido la oposición En el paro En el golpe En la salida No ha logrado nada Estuvo cuatro meses en la calle Y no logró Que un solo militar Saliera Entonces Eso lo sabe el liderazgo Que por esa vida No es que la cosa De Maduro Se va mañana Aquí hay unos jefes De la oposición ¿Por qué no se va La ruptura? Esto es más a favor De la gente La situación Está bien clara Porque si éramos mucho Mira Si aquí hubo un momento En que la oposición Estaba unida Teníamos medios Masas en la calle De todo Gente empezó Y no se pudo ¿Cómo será Si nos dividimos? Pero no Que diga claramente Yo voy a elecciones Mi camino es electoral Y la propuesta Es esta Si la gente sabe A qué atenece No es tan fácil Porque el radicalismo Como está lleno De mucha molestia Mucha rabia Bueno Porque si Lo meten preso Lo persiguen Se tiene que ir del país Todos los partidos Tienen muertos Todos los partidos Pero el radicalismo Pero el macavice Que venga El radicalismo Dice No hemos ganado Porque hay un sector De la oposición Que es cooperante Que está de acuerdo Con Marguerra Que entrega a la calle Que se vende Que tiene negocios Por eso no ganamos Porque hay unos traidores Entonces cuando tú dices Yo no voy a la elección En vez de haber un debate De ideas De respeto a las posiciones Porque somos plurales Porque hay 21 partidos De la oposición Y todos piensan distinto Hay un grupo Que te pone un sello Este es un traidor Y te sabotea Y te sabotea Y te saca cosas Y sale la señora Poleo A decir que Caprilo Inventó Rabel Entonces ¿A poco es mentira Que están alimentadas De una posición Desde la antipolítica Viste que la financia Salió una denuncia De la señora Poleo Financiada Está que ese es otro programa Mira Hay una Parte de la oposición Está actuando Desde la antipolítica No quiere elecciones Rompe la unidad Todos los políticos Son una porquería La Muz no sirve Venga el imperio salvado Pero dinos que si hacemos Tenemos que hacer algo Yo digo que hay que votar Usted está hablando con el gobierno Vota contra el gobierno ¿Qué hacer? En el próximo capítulo De este programa Hablaremos de qué hacer Como diría Lenín Hasta тогда Hasta tardar Muy��고 Que rico Yico Sabro Oso Tan du Dulce Que rico 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 Yico Sabro Oso Tan du Dulce Que rico 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 ¡Suscríbete!